El Parlamento Centroamericano sesionará desde el 25 de agosto hasta el 28 del corriente mes en este país, donde se analizarán los temas de mujer, política y el turismo. El anuncio fue hecho por Juan Pablo Plácido, quien explicó que dicho evento contará con la participación del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Nosotros queremos expresar que se trata de un evento trascendental en la región, en vista de que se tratan temas de interés para nuestros pueblos, por persona con la capacidad y la experiencia para dar testimonio de los avances y de los retos que representan estos temas. Durante ese encuentro también tendrán exposiciones los expresidentes de gobierno español José Rodríguez Zapatero y el expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo.